¿Té? ¿Estoy dentro? Bienvenida para todos. Nosotros nos conocemos, pero a María nos conocemos. Y es... No doy clases de manera fija acá. Es una clase, mientras tanto, única. Por eso vamos a agarrar un tema que me parece que es un tema importante y también tiene conexión con la parrocha. Entonces hacemos todo junto. Y intentamos entender un poco mejor una de las preguntas importantes del judaísmo y de la posición de la mujer en el judaísmo. Yo soy Meir Calmus. Yo soy responsable por todos los sites de las lenguas extranjeras acá en Meir. Y doy unas clases acá en Meir. Y también Meir, una vez por semana también. Hacemos algunas producciones. ¿Quién conoce a las producciones de nosotros con Ashmoel Korenblit, de YouTube? ¿No? Sí, 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 sí. Eso. Entonces tenemos poco tiempo y es un asunto importante. Empezamos. Parashat Noajah hay algo muy interesante. La Torre de Babel. La Torre de Babel está escrita en la parasha. La Torre de Babel. 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 Toda la tierra era una sola lengua y cosas únicas. ¿Qué quiere decir cosas únicas y una sola lengua? Tal vez al principio es lo que el mundo hoy en día está tanto buscando. ¿Cuál me parece? El mundo, la globalización, como se llama hoy en día en el mundo, es una búsqueda de una unión total de toda la humanidad. Que seamos todos juntos. La misma religión. O tal vez mejor, sin religión. Y también una única lengua, obviamente, para mantener la unión entre nosotros. Una lengua que vivimos en un único local también, juntos, con la misma cultura, con los mismos pensamientos, que seamos todos unidos, uno solo, sin diferencias, uno con el otro, hablando todos juntos, unidos, en paz, felices, viviendo. Es el sueño del mundo moderno y de la globalización también. Y un poco de eso se pasa hoy en día, por medio de la internet, que transformó el mundo en un pequeño bairro, una ciudad pequeña para todos. Pero la pregunta es si eso es realmente ideal o no. Una de las tensiones que fueron creadas con eso, por ejemplo, es la comunidad común europea. La intención era empezar, tal vez un camino así, que sean todos iguales, sin fronteras, todos juntos, todos trabajamos juntos, podemos vender y comprar, podemos pasar las fronteras sin problema ninguno. Hasta que empezaron los problemas allá también, y estamos ahora en el medio del Brexit, que es como se llama, de la Inglaterra, cuando la idea es que la Inglaterra tiene una ideología ideología un poco diferente de lo que el resto de la Europa. Como dicen, somos una isla separada de la Inglaterra, tenemos una mentalidad diferente, queremos obviamente hacer negociaciones juntos y todo, pero queremos mantener nuestra, como dice, nuestra personalidad propia. ¿Quién puede mirar un poco en la historia? Se recuerda a Margaret Thatcher. ¿Se recuerda a Margaret Thatcher? Fue primera ministra de Inglaterra. ¿Cómo se llamaba? La mujer de hierro. ¿Cómo se llamaba? De hierro, ¿no? Que era una mujer muy dura. Y ella dijo, mira, en el tiempo que empezaron el mercado común europeo, dijo, mira, es importante que podamos hacer un mercado común europeo, muy bien, pero, Europa va a ser fuerte, si la Francia va a se quedar francesa, si la España va a se quedar española, y la Inglaterra va a se quedar inglesa todavía. O sea, eso que tenemos que unir a nosotros, no quiere decir que tenemos que abandonar nuestras raíces. Es una, o sea, la discusión económica fue una discusión también filosófica entre los pueblos de Europa, lo que hacer. Y es interesante que en la Torre de Babel que vemos en esta semana, la intención de Dios fue al contrario del pueblo realmente. Todos querían hacer una unión total, una idea muy buena, vamos a hacer una torre. Los Mefarshim dicen también que la intención de la torre era poder mantener un punto de vista para que todos se quedan cerca de la Torre de Babel, que nadie se aleja de allá. Entonces, se quedan cerca, todos juntos, misma posición geográfica y podemos convivir todos juntos con la misma lengua. Y Dios pensó diferente y dijo, no, yo quiero 70 lenguas. Y ahí empezó, cada uno fue por otro lado del mundo, se separaron, no sé, tratamiento como Dios lo hizo, Rashi trae como lo hizo por Omidrash, pero, facto es que Dios no concordó mucho con la idea que todos tienen que estar en la misma lengua, con los mismos pensamientos y viviendo de la misma forma en el mismo local. No es el ideal. ¿Verdad? Es la introducción. Para entender eso un poco mejor, yo quiero traer acá la famosa hay una gemara en el Masejet Menachot. ¿Cómo? ¿Cómo te estudias? Porque... Porque la cuestión de las lenguas fue cambiada porque los humanos hicieron la oportunidad para el que demás. Entonces, originalmente, sería solamente una lengua. Originalmente, era solo el hebreo que fue creado el mundo en hebreo. Adam Arizón fue creado y recibió la lengua hebrea. Es la primera lengua del mundo. ¿Cómo sabemos que la Torah fue escrita en hebreo y no en latino? ¿Cómo podemos saber? ¿Una prueba simple? Está escrito que se llama Adam. ¿Por qué se llama Adam? La Torah dice que me ha damalukha porque lo saqué de la dama, de la tierra. En latino, hombre, no es tierroso o tierrino o algo así. Y java también. Em kol hai que fue la mamá de toda la humanidad. O sea, las palabras son hebreas. Entonces, la Torah fue hebrea. Pero acá, en el punto de la toja de Babel, Dios dividió las lenguas en 70 lenguas. Más una vez, no sé si fue directamente, fue en fases, en etapas, no sé. Pero el facto es que Dios no concordó con esta situación que hay solo una lengua y un solo pueblo. pero más como una consecuencia, no como un ideal. Vamos a ver. Esa es la pregunta, Najón. ¿Es ideal o no? Puede ser que desde el tiempo de Adama y John hasta que llegó el tiempo de Noach, es posible que otras lenguas se desenvolveron también, pero todos fueron muertos en lo diluvio. Entonces ahora todavía los descendientes de Noach, entonces eso quedó una lengua. De cualquier forma, así, así, ahora había solo una lengua. Pero Dios no le gustó la idea. Una de las preguntas más duras que hay, traigo eso para ustedes también, a pesar de que tenemos poco tiempo, pero yo siempre digo para las chicas que vienen acá, que es muy importante que ustedes se vean a sí mismas, no como estudiantes, sino como líderes adelante. O sea, hay mucha poca gente en el mundo que tiene el mérito de venir para Israel, estudiar Torah acá en Israel y aprender Torah en lugares con rabinos acá que saben la Torah, que saben cómo transmitir la Torah. Y eso quiere decir que después, adelante, ustedes tienen que tener la capacidad también de pasar adelante también las mensajes. Saben que el Rebbe Durubavich, el rabino de Chabad, de Jhonori Brajá, él siempre decía que cuando viene gente y pede para él, yo quiero ser un jacid tuyo, él decía, yo no necesito más jacidim, tengo demasiado jacidim, yo necesito de líderes. Así lo decía siempre, así lo dijo para Rav Sachs, que fue el rabino de Inglaterra mucho tiempo. Jhon tiene libros muy buenos, él dijo cuando llegó allá, dijo, mira, yo no necesito jacidim, si quieres ser un líder, poderte ayudarte, pero hay muchos jacidim en el mundo. En el mundo moderno necesitamos de líderes, entonces lo que ustedes aprenden acá hay que estudiar con la intención de pasar adelante también. Y unas preguntas que se pregunta mucho en el judaísmo, frente a la posición de la mujer en el judaísmo, es la famosa Berajá, Shiloh Asanishá. Todos los días por la mañana el hombre se levanta y dice, Shiloh Asanigoy, que no hizo un no judío, Shiloh Asaniyavet, que no me hizo un esclavo, y Shiloh Asanishá, que no me hizo una mujer también. Y la mujer debería decir entonces, Shiloh Asanigoy, que no me hizo un hombre, un varón, pero al contrario, eso la mujer ¿qué dice? ¿Qué hizo con su voluntad? Es una pregunta de mucho tiempo que se pregunta, desde que se empezó el movimiento feminista, quien se pregunta ¿por qué? ¿Por qué quiere decir que el hombre es más que la mujer? ¿Y la comparación? ¿Por qué quiere decir que el hombre se siente, o tal vez una comparación peor todavía, también que la mujer es una esclava del hombre? ¿Cómo que hay un no judío, hay un esclavo, y hay la mujer también que es un tipo de esclava, que no es una visión errada del judaísmo? Y hay muchas respuestas que leí. Pasé un poco también desde el Shiloh, por varios lugares en la internet, de Ida Brut, y Javad, y todo, ¿cómo responden a la pregunta? Más o menos, ¿ustedes pasaron por eso una vez? ¿Verificaron? ¿Cuál es la respuesta que normalmente se da? ¿O no hay? ¿Nunca pensaron en la pregunta? ¿Nunca incomodó ustedes la braja? Sí, solamente una pesquisa en el mundo. O sea, no me parece una discusión a mí, de pronto, muy... O sea, no lo veo con malos ojos, al contrario, yo me siento como afortunada de pensar que es la voluntad de Hashem, o sea, que nos haga conforme a su voluntad, es su voluntad, y me lo tiene que decir como que que no hizo mujeres, o sea, que tiene sus obligaciones y por eso agradece a Hashem que tiene sus obligaciones, o sea, yo lo veo desde la perspectiva que hasta la mujer sale, a mi parecer, mejor. Así, no te incomoda, no hay problema. Hay muchas mujeres que la incomoden. Y por eso hay muchos artículos también que se encuentran sobre el tema. A principio, la respuesta normalmente que se da es que no estamos hablando acá de una concorrencia entre dos personas, sino que estamos hablando del mérito de tener la obligación de más mitzvot. O sea, tenemos un hoy judío que tiene solo siete mitzvot, un esclavo que tiene más mitzvot, una mujer que tiene más mitzvot que el esclavo y tenemos el hombre que tiene seiscientos y tres mitzvot. Entonces, estamos contando y hay un mérito de tener más mitzvot que el otro. Obviamente, acá hay que preguntar entonces ¿por qué la mujer no tiene más mitzvot como tiene el hombre? Y la respuesta que se costuma dar es que la mujer tiene otras obligaciones en la vida. Tiene una obligación muy dura, muy importante. A veces, la obligación, el mérito más grande del mundo quiere traer niñas para el mundo, criar una casa, dar la dirección de la casa y para eso yo puedo investigar que es casi imposible hacerlas todas mitzvot cuando tienes unos niñas en tu casa pequeños que están llorando y tienes que hacer todo que funcione en tu casa, etc. O sea, el tiempo que mi esposa, mi pareja, siempre dije que pasaron muchos años hasta que empezó a poder volver a la sinagoga, al Betacneset para hacerte filot. Siempre había un niño en casa llorando que, ¿qué voy a hacer? Está cierto, es una respuesta, pero yo quiero abranjar un poco más esta respuesta y explicar un poco mejor la función del hombre de la mujer en el mundo y cómo la religión lo ve y más especialmente como el Admorazakken que es el precursor del movimiento jasídico de Jabhatken que escribió el libro de Tania como lo ve también eso y es muy interesante. En primer lugar cuando hablamos de hombre y mujer acá en el mundo material sabemos que en el jasidud se habla que la idea hombre y mujer son ideas espirituales representan fuerzas espirituales que el reflejo de estas fuerzas espirituales bajaron para el mundo. Cuando se pregunta por ejemplo ¿Dios es varón o mujer? Ninguno o los dos. Si Dios es completo si creó el hombre y la mujer quiere decir que hay algo de hombre en él y hay algo de mujer también en él. Dios es tanto hombre como mujer. ¿Qué parte es hombre y qué parte es mujer de Dios? Entonces la jasidud explica de acuerdo con la forma que los mundos los mundos fue creado como los mundos fue creado hay siempre el que influencia adelante y que recibe la influencia ¿Quién? Hay lo que noten y hay el Mechabel ¿Cómo está el hebreo de ustedes? ¿Empezaron el pan acá? ¿Ya? ¿Va? ¿Comprende? ¿Podemos hablar en hebreo también? ¿No hay problema? ¿Portugués? ¿Idish? ¿Y brasileña también? ¿Y mi portuñol está bien? ¿Comprensible? Sí Muy bien Mi mamá es argentina pero no hablamos portugués en casa con la abuela escuché mucho español En la Hasidut en la Kabbalah se habla mucho ¿Quién? De noten y Mechabel el que le da y el que recibe ¿Quién? Quiere decir cuando Dios creó el mundo hay de acuerdo con la Kabbalah hay cuatro mundos ¿Quién? El mundo de Atzilut Briah y Etzirah son cuatro mundos que están la verdad de una corriente bajando bajando pasando adelante la luz de Dios que va bajando hasta el mundo material y cada vez que pasa adelante hay una filtración de la luz de Dios hasta que se llegue al mundo más bajo que es el mundo que estamos acá mundo más que hay más escuridón de todos los mundos por eso nuestro mundo se llama Olam que viene de la palabra en hebreo Elem ¿Qué es Elem? Esconder ¿Eh? Es donde Dios está escondido ¿Eh? Oculto ¿Qué? Está oculto acá en el mundo ¿Cómo? Shock Shock ¿Qué es shock? Como cuando la gente dice a nivel a nivel está escondiendo ¿Sí? ¿Pero qué tiene que ver con el Olam? No comprendí Que Elem Ah, Elem también es shock Najon ¿Qué no es? Najon Puede ser que viene la misma palabra que decir una persona que se olvida todo está en shock se oculta todo de repente para él está en shock se queda en blanco entonces acá el mundo que Dios se oculta el mundo más bajo la luz va bajando de arriba para abajo ¿Cómo se va pasando? Hay el que da hay que recibe hay que da hay que recibe y hay varios niveles de cómo se va pasando adelante eso que es Habat ¿Qué es Jokmá? Biná Dad después adelante también se va Gesed Gburá Así va adelante bajando 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 y cada virtud de cada paso la luz se pasa adelante un recibe otro un pasa otro recibe ¿Quién es más alto en términos espirituales entonces? ¿Quién está arriba o quién está abajo? ¿Quién está arriba? ¿Arriba Najon? Está claro está más cerca de la luz de Dios ¿Quién está más abajo? Está más lejos entonces esa es la posición a principio entonces por definición vemos que la fuerza que se llama en la Hacidut del hombre es la fuerza de dar ¿Quién? ¿Por qué? es la función del hombre de dar a su mujer de ayudarla de dar el pueblo y la mujer recibe a el hombre ¿Quién está? Esta es la posición en términos de dar reciprocación ¿Cómo se dice? Reciprocidad Reciprocidad también es así Najon el hombre da el isera la continuación para la mujer y la mujer puede tener la fuerza de se envolver de se quedar embarazada y todo pero el hombre que la una cuestión es que entonces de acuerdo con la explicación es como que el hombre está de cierta forma más elevado espiritualmente esa es la definición ¿Quién? Que hay el que da hay el que recibe quien está dando está a un nivel más alto quien está recibiendo ¿Verdad? Y todo en el mundo es así también la alma y el cuerpo también son así la alma da la fuerza para el cuerpo y el cuerpo recibe la influencia divina de la alma y así tiene fuerza para movernos cuando la alma sale del cuerpo después de 60 o 20 años el cuerpo no se queda nada no tiene no vale nada se vuelve para el po de la tierra como dice el pazuco entonces la alma es que da y el cuerpo recibe más una vez al principio entonces la alma como nosotros vemos el mundo tiene un nivel más alto que el cuerpo como así como miran la mayoría de las religiones que hay la parte superior del hombre que la parte espiritual que es la alma y hay la parte animal del hombre que es el cuerpo ¿Quién? Siempre se mira así todo el tiempo así también de Rahagab se ve también en los reyes de Israel se trae también en la Hasidut es muy interesante que el comienzo del reinado en el pueblo de Israel era también de esta misma forma el primero rey era un rey de nivel más alto do que el segundo y él lo influenciaba al segundo él traía la luz divina para el segundo ¿Quién fue el primero rey de Israel? el segundo David ¿Quién fue el primero? Shlomo el hijo de David el primero Shaul Shaul el primero rey de Israel Shaul es descendiente ¿de quién? ¿de qué tribo? Benjamín una pequeña tribo que son descendientes de la casa de Rahel más adelante más atrás después de Shaul vino David David viene ¿de qué casa? Yehudá que viene de Leá entonces son dos dos casas distintas que desde el comienzo de la historia ya había discusiones allá también mejor entre Rahel y Leá quién va a juntar a Jacob y continuar adelante el pueblo judío Yehudá y Benjamín también no fue algo simple mejor al final de las cuentas como hablamos de la casa de Benjamín la casa de Rahel se incluye también a Yosef y Yosef vamos un poco más adelante en el Sefer Bereshit estudiar sobre él también todas las intrigas y guerras que habían entre Yosef y Yehudá todo lo que atiraron Yosef al pozo lo llevaron para el Egipto es una discusión que había entre Yehudá y Yosef la misma discusión al principio que había entre Yosef había probablemente también entre Shaul y David con la discusión al principio en términos espirituales en términos de proximidad de la luz divina de Dios Shaul a Melech estaba a un nivel más alto como también Yosef estaba a un nivel más alto que Yehudá eso vemos también Yosef 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 tzadik cuando llamamos él tenía la capacidad bárbara de se quedar en Egipto a pesar de todo lo que pasó por allá se quedó el mismo tzadik mantiene su posición trajo todos los hermanos unió a todos juntó a todos estudió Yehudá era un tzadik también pero se cayó por veces también el camino tuve el problema con Tamar que no vamos a estudiar y vendió a Yosef también o sea hace equívocos por veces Yosef se le trae en la Hasidut es un tzadik tan alto que no hay equívocos si él hace un equívoco es el fin de él porque está yendo contra la naturaleza Yosef es un nivel muy alto de proximidad para con Dios de acuerdo con la Hasidut se habla que Yosef es la mitad la virtud de Isod cuando hablamos de los mundos hay Isod Malhut y después Malhut ya es punto de transición para el próximo mundo de los cuatro entonces Isod es el penúltimo y después Malhut y después va adelante Yosef es siempre Isod Es una base porque él tiene una fuerza muy grande de pasar adelante la luz divina y después adelante tenemos Malhut que es David Amélez entonces al principio más una vez tenemos el Kedah que es Shaul y él va a dar ahora de su luz para David ese es el camino natural adelante pero normalmente que el Isod que está dando puede preguntar ¿por qué David tiene que ser el rey? Yo soy un nivel más alto que él Yo estoy antes de que él en la posición hierárgica de la luz divina que baja del mundo entonces ¿por qué David tiene que ser el rey? Yo tengo que ser el rey y aquí empieza la discusión que tiene que ver con esta discusión también ¿Quién es el más importante que está dando o que lo está recibiendo? y al principio más una vez quien está dando es un nivel más alto es un nivel más alto por eso también el primer rey de Israel fue Shaul y no David porque el que va a traer la luz divina y empezar la monarquía del pueblo de Israel tiene que ser el nivel más alto que es Shaul y el que está recibiendo es David adelante así es principio la posición normal pero es algo interesante se escribe en la Hasidut en el futuro en el futuro se van a cambiar las posiciones ¿de dónde se estudia que las situaciones van a cambiar? se dice que en el futuro lo que está recibiendo se va a volver y se queda más fuerte en términos espirituales que lo que está dando así trae el Rav Shnauzal Milyadi y él trae un Pasuque Nirmia en Pasuque Nirmia está escrito que en el futuro la mujer va a quedar envuelta del hombre de acá también se nació el costumbre en los casamientos que la mujer se da vuelta envuelta del hombre antes del casamiento de la Juppá se hacen las vueltas entonces eso viene del Pasuque que en el futuro la mujer va a estar envuelta del hombre va a estar antes del hombre va a estar influenciando el hombre más que el contrario así lo trae el Rav Shnauzal Milyadi y así también si vamos adelante quiere decir que en todas las comparaciones que hicimos en el futuro se va a cambiar todo quiere decir si en el comienzo Shaul era el rey en el futuro cuando va a llegar Mashiach B'Zerat Hashem David va a ser el rey no Shaul para Shaul es muy difícil comprender esto pero David se va a quedar el rey pero David comprende que él tiene que recibir las fuerzas de Shaul para poder llegar a ese nivel tan alto tiene que inicialmente recibir las fuerzas de Shaul es complicado pero Shaul recibe las fuerzas pasa para David David recibe las fuerzas y se puede decir que el alumno se queda más alto que el propio profesor después algo así en la Hasidut se habla también que el cuerpo como hablamos que hablamos que la alma es lo que está entregando la luz para el cuerpo y al cuerpo quien es más alto cualquiera dijeron que se pregunta quien es más alto quien es más profundo quien es más importante la alma pero ahí entonces hay una pregunta sabemos que una de las bases del judaísmo es la resucitación de los muertos mejor ahora imaginamos una persona que falleció después de 20 años se comportó muy bien estudió Torah vino para Mojón Meir para Mojón Ora se casó tuvo hijos Bahu Hashem todos trabajan a Dios estudian felices están en Israel que más se puede ser tzadik más porque eso no se puede ser después de 20 años se sobe para el mundo de las almas bienvenido acá hay el paraíso para usted acá el Torah con los hajamim los rabanim todos juntos felicidad como dice el escribe el Rambam también que es una luz muy fuerte divina que es el premio para la gente que guardó el camino de Dios bien y nosotros también se dice también que cada año también la alma se puede subir más un nivel en el día del Kaddish que se dice la alma se eleva más adelante más arriba más arriba sin limitaciones porque Dios también no tiene limitaciones cercando cada vez más de Dios y de repente un lindo día se llega para esta alma que está allá en mundos no sé super elevados imaginemos donde estamos Sharaven hoy en día después de tantos miles de años elevando cada año después de lo que hizo por el pueblo de Israel se lo llega para él bien hecho estás acá pero ahora bajamos todo para el mundo material más una vez perdón Dios pero estoy tan bien acá que voy a hacer más una vez en el mundo material que es un castigo que lo hizo no sé que lo que se hace hay portugueses acá no en Brasil se costuma hacer chistes de portugueses no quiere decir portugueses no sé no tengo nada con portugueses pero se hace los chistes aquí en Israel se hace también cada uno sacar un pueblo me escuché que los portugueses también hacen chistes sobre brasileños así que es recíproco no hay problema bien se cuenta que una vez había un portugués un brasilero y un americano que estaban en el desierto y terminó la agua terminó la comida estaban para morir no sé de repente encuentran una lámpada se dice y se hace así con la lámpada se sale un genio un genio sale señores tres pedidos y lo mira hay tres personas bueno un pedido para cada uno entonces entonces el americano dice mira quiero volver para Washington allá con los predios las bebidas y mi familia por favor ayúdenme entonces no hay problema y él volvió después continúa adelante ¿qué quiere el brasilero? mira hay juego de fútbol ahora en Maracaná allá en el río por favor hágame algo me ayudes la final copa del mundo no hay problema y ahí vira para el portugués y pregunta ¿qué quieres usted? dijo estoy tan solo ¿puedo traer mis amigos de vuelta por favor? hace Ken y termina es algo acerca así también Ken el hombre tanto trabajó para Dios subió para el mundo tan elevado y cuando llega allá el mundo más alto de todo el trabajo de su vida lo traen de vuelta para el mundo material ¿qué pasó? así pregunta el revés Rubávez escribe también y él dice que eso quiere decir que es obligatorio decir que en el futuro el nivel que la alma va a poder llegar acá dentro del mundo material va a ser más alto que los máximos mundos mayores mundos que hay en los mundos espirituales que es el contrario de cualquier otra religión dice en el mundo que siempre el siempre ideal es cuanto menos material y más espiritual y acá se dice no el contrario al final las cuentas el objetivo es el material no solo eso el material va a quedar tan cadosh tan santo tan elevado que la alma va a sacar energías del material no sé si se trae hoy en día no comprendemos eso pero no comprendemos también que la kedusha la santidad que hay en el material es una santidad muy grande muy alta que no lo vimos hoy en día por eso también el judaísmo es la religión que más trae o apoya que el hombre no sea un nazareno nazareno un eremita no brasileños que no sea un nazareno quiere decir que vive conectado con el mundo que se case que tenga hijos que trabaje que viva que respire que haga esportes que todo que comprende lo que pasa en el mundo y de esta forma trabajar a Dios que en el día más santo de la semana que hacemos en el Shabbat comemos el chulen el kigel tienen todas las comidas alguien puede entrenar adentro que están haciendo esa es la santidad del Shabbat si nosotros en el Shabbat santificamos todo y por eso Shabbat es me eno la mabá Shabbat es como si fuese un poco del mundo venidero porque porque el Shabbat es más una vez la fuerza que tenemos de poder santificar el material hasta el punto que el material puede ayudar a nosotros a elevarnos más el chulen que comimos y el kugel que comimos la cena que cuando dormimos a la tarde en el Shabbat eso puede elevar al hombre a niveles muy altos que es menos la mabá un dominadero por eso también en el futuro David Amélez va a ser el rey de Israel también por eso también el cuerpo es más importante que el alma y por eso también en el futuro se dice que la mujer va a estar arriba del hombre en términos de la influencia que va a poder ayudar al hombre a llegar a niveles espirituales más altos o sea la función de la mujer a principio se puede quedar la misma como Dios la crió es una ayuda para el hombre por definición de la Hagav cuando se necesita de alguien para ayudarte una persona que está en el mar está ahora por un movimiento de la sonda se quedó lejos de la playa y ahora necesita de ayuda ¿quién va a ayudarlo? alguien que tiene fuerzas mejor para sacarlo del agua se puede enviar ahora un magrito allá para intentar hacer algo ayudar quiere decir una persona que está en un nivel más alto de quien está siendo ayudado entonces por definición la mujer fue criada para ayudar al hombre a llegar a niveles más altos así también se dice que la mujer encende las velas del Shabbat ¿por qué? porque ella hizo un equívoco muy grande de traer el fruto en el paraíso y ahora tiene que ayudarlo a volver al nivel que estaba en el paraíso el hombre como quien diciendo como casi pareciendo que la mujer se herió menos que el hombre después del pecado sí entonces ¿por qué no sería más bien como la mujer a decir gracias por no ser de hombre para que podamos ayudar a los hombres? entonces ahora volvamos para la Abraja entonces ahora tenemos una Abraja entonces al principio cambiamos la Abraja entonces la respuesta es al principio muy simple cada Abraja que hacemos hacemos por el tiempo que estamos ahora ahora en el tiempo que estamos ahora quien está arriba es el hombre y es un facto también social también todavía 99% de los líderes del mundo son hombres todavía el hombre tiene una fuerza de influencia muy grande en el mundo cuando se mira de esta forma también pero se está cambiando y puede ser que la puede ser que la revolución feminista de la humanidad tiene que ver con eso también el judaísmo porque el judaísmo no es machista el judaísmo no es machista no pero porque el hombre se puede casar con más de una mujer porque el hombre agradece que no eso no lo pregunto paso a paso pregunta por pregunta ¿no? ¿cierto? todo en general o sea fuera de la sociedad sociedad judía estamos hablando ¿quién? sociedad judía hoy en día es prohibido casarse con más que una pareja no o sea me refiero en ese sentido o sea el hombre tiene se puede aceptar a dar una códer a veces ni siquiera las mujeres podemos llegar más allá para cuando no sé por ejemplo es una jatora nosotros ni siquiera estuvimos cerca de una para darle un beso o sea a eso me refiero mejor lo que le falta para la sensación que le falta se supone que la mujer va a ser más importante y la mujer es más importante pero el hombre tiene no sé cómo va a ser la religión cuando la mujer cuando se va a cambiar la situación exactamente cómo va a ser las mitzvot si la mujer va a tener obligación de las mitzvot o no puede ser que sí también no sé no sé cómo va a ser estando en definiciones espirituales por en cuanto tenemos prácticos dejo para Dios hacer lo que quiere después pero por definición espiritual se trae en la Hasidut que en términos espirituales la mujer va a tener más influencia sobre el hombre do que el contrario como es hoy en día así se trae en la Hasidut pero mientras tanto estamos en un tiempo que es llamado del tiempo del trabajo estamos todavía trabajando para llegar a este nivel no estamos allá todavía y ya que todavía no estamos allá entonces hacemos las brajot de acuerdo con lo que nosotros vemos y lo que nosotros vemos hoy en día es que hay lo que influencia y hazlo influenciado el que influencia es el hombre lo que hace influencia de la mujer quien tiene más mitzvot como dijiste es el hombre tenemos el mérito como decimos de dar el beso de la Torah de leer la Torah de hacer mitzvot que es un placer muy grande Najon concordo no es fácil pero esa definición que Dios la función que Dios a pesar que a muchos hombres le gustaría también poder se quedar embarazados y traer un niño con creencias para el mundo también yo conozco a muchos hombres que le gustaría yo no creo que Hashem me haya puesto ¿cómo, cómo? yo no creo que Hashem haya puesto en virgota shahar hombre agradece que no seas mujer y mujer agradece como usted dice yo en lo personal sigo en ese conflicto personal yo no creo que haya sido yo creo que haya sido la sociedad ¿te crees que la función que fue por la sociedad como estaba aquel tiempo? porque estábamos hablando de que porque es negativo porque no por no hacerme mujer más una vez lo que digo es que aunque digas que es la sociedad yo no concordo pero si digas que fue por influencia social que lo escribieron de esta forma las Brajot aunque sea así la sociedad es una consecuencia de la de la realidad de la actualidad como estamos viviendo en aquel tiempo realmente mucho más do que hoy en día también la mujer tenía una segunda posición las mujeres no estudiaban eran alfabetas no sabían leer y escribir eran dependientes completamente de los hombres entonces se puede decir entonces que hay lógica para la Brajot pero hay que rever hay que lembrar que las leyes del judaísmo a pesar que aquel tiempo las mujeres no tenían derechos en todas las otras sociedades del mundo el judaísmo fue el único que daba derechos para las mujeres tanto como respeto como la Parnassá que tiene que ayudarla el respeto y tener calma con ella y no poder casarse con otra mujer si no hay permisión de la primera aunque hay dos mujeres como dijiste es que había muchas leyes importantes el derecho de se quedar con la mujer dar el amor para la mujer etcétera había muchas leyes que no habían en otras religiones pero aunque la consecuencia de la Brajá sea una consecuencia más o menos social es una consecuencia social actual pero que se va a cambiar entonces entonces se puede decir ahora más una vez más una vez la idea también de atacar y eso se completa con lo que hicimos en el comienzo de la clase también es más una vez cuando se mira al hombre y la mujer como dos vivientes del mundo que están ahora haciendo una competición entre los dos quien es el mejor quien tiene que llegar a un nivel más alto acá en el mundo o como se puede mirar la misma discusión entre dos competidores de fútbol ahora quien va a ganar la competición de fútbol en el primer lugar y obviamente sabemos que no es así que la manera de evolución de como hablamos en la coro de Hasidut de aquel que da y aquel que recibe es algo recíproco todo el tiempo es más como una pelota de nieve o sea hay el que da el recibe recibe del que da cuando recibe se eleva más alto lo que da lo traes de vuelta la fuerza divina la luz de Dios y el que da puede traer más una vez para que está recibiendo y así adelante o sea es una reciprocidad se dice reciprocidad entre los dos para los dos juntos poderen llegar a una elevación frente a Dios porque al final de las cuentas como hablamos Dios no es ni un hombre y ni una mujer Dios es los dos y si la Torah nos ordenó a nosotros para hacermos está escrito que tenemos que comportar como Dios para acercar a Dios hay que intentar comportarnos como si fuésemos Dios entonces queremos comportar como si fuésemos Dios tenemos que tener las dos partes tenemos que tener la parte femenina y tenemos que tener la parte masculina también ¿cómo podemos tener la parte masculina y femenina? muy simples por eso Dios nos ordenó el casamiento entre un hombre y una pareja entre un hombre y una mujer como quien diciendo ni usted ni ella son completos cada uno tiene un punto diferente uno da hoy el otro recibe en el futuro va a ser el contrario hay muchas funciones acá que se van a cambiar también con el tiempo pero si quieren ser completos hay que estar juntos por eso también la agmara lo llama el hombre que no es casado todavía y se lo llama palga de gufa o sea mitad de un cuerpo que es una detalle de personas sos una persona completa sos una mitad de una persona y así también la mujer que mientras no se casa mientras no se junta no se cría una familia todavía está incompleta por eso se dice también que el hombre que no es casado está sin felicidad sin santidad trae mucho que el hombre es una persona incompleta sin la mujer entonces ya la idea entonces de cuando estamos haciendo la brajota hacer una idea de una comparación ya es errónea también porque no se puede comparar dos personas que están en verdad y se completan una en la otra más do que eso también como empezamos al principio el mundo imaginaba que lo mejor es que todos sean unidos todos sean iguales las mismas funciones que todos podemos traer chicos para el mundo que se quedan embarazados que todos podemos también besar el sefertorá también hacer tefilot que todos podemos hacer todo pero al final de las cuentas el Rav Kuka habla mucho sobre eso también que una unión no quiere decir pensar las mismas cosas tener las mismas misiones una unión entre un casal quiere decir el Rav Aviner ¿conocen el Rav Aviner? hay un Rav francés acá en Israel él dijo una vez el amor verdadero no es cuando un mira al otro sino cuando los dos miran a la misma dirección o sea cuando los dos tienen un objetivo conjunto el mismo objetivo esa es la unión de los dos cuando uno mira al otro quiere decir ok una competición más ¿quién es mejor? ¿dónde estás usted? ¿dónde estoy hoy? ¿dónde estoy yo? el amor en el pueblo judío el casamiento la intención es crear una nueva un nuevo ¿cómo se dice? una nueva creación el hombre y una mujer juntos es una nueva creación que juntos van a poder hacer algo en el mundo por eso no se puede hacer comparaciones pero si el hombre dice gracias a Dios como dijiste ¿por qué tengo más mitzvot? ok es tu sentimiento hoy en día pero más una vez es un sentimiento temporario a mí ver eso de Rejagab lo que estoy diciendo es más como lo yo veo esa esbrajot es un detalle como está hoy en día pero eso se puede cambiar y eso se va a cambiar probablemente también Rejagab así está escrito también tuvo una discusión ¿quién fue la primera división entre el gobierno de Israel cuando se pararon las dos monarquías fueron los hijos de Shlomo que se llamaba de Aztanach no sé ¿hay clases de Tanach acá también? ¿estudian Sefer Melahim? ¿dónde están? ¿dónde están en jueces? ¿Yoshua? ¿dónde están? hay que estudiar Tanach importante hay grabaciones de Mishurim de Tanach en Mahon Meir en internet se puede escuchar desde Yoshua hasta Reis 2 al final Reis 2 y allá se encuentra el hijo de Shlomo que se llamaba Rehovam y había un rey que fue el rey de Israel que era Yerobam entonces había Yerobam que era el rey de Israel que era descendiente de Yosef interesante y Rehovam que era el hijo de Shlomo descendiente de Yudah más una vez la competición entre Yudah y Yosef ¿quién es más importante? por definición Yerobam descendiente de Yosef es más alto por otro lado Shlomo hijo de David al final de las cuentas es el rey final de Israel entonces hay un Midrash muy interesante que dice para que dice que Yerobam al final de las cuentas hizo bodasara idolatría hizo dos becerros de oro acá en Israel muchos problemas y se dice que el Midrash trae que Dios llegó para Yerobam y dijo para él Hagas Teshuvah y vamos pasear en el paraíso yo usted y David Amélez que buena oferta ¿no? Hagas Teshuvah ahora te disculpo todo lo que hiciste y paseamos juntos yo usted y David Amélez que mejor que eso quiero van pregunta de acuerdo con el Midrash de vuelta ok quien va a la frente yo o David y Dios dice David entonces no quiero prefiero quedarme donde estoy así es el Midrash Midrashim no quiere decir que algo se pasó físicamente obviamente el Midrash viene a traer una idea psicológica de lo que está pasando la idea psicológica más una vez que Yerobam lo veía a los dos como una concorrencia hay Yerobam hay Rehovam hay Yosef hay Yehudá hay Shaul hay David y cada uno está luchando uno contra el otro quien tiene más derecho de ser el rey de Israel y cuando viene Dios para Yerobam él quería decir decir una verdad dejar la concorrencia para el lado vamos juntos no solo al final de las cuentas David va adelante pero es una creación nueva es usted y David juntos hay que comprender eso de la Hagab David si comprendió eso por eso tenía un nivel tan alto ahora quien estudió la historia de David ve muchas veces que David tenía la opción de matar a Shaul cuando Shaul estaba perseguiendo a David y quería matarlo que decía siempre David yo no voy a matar a Mesías Hashem yo no voy a matar el Mesías de Dios si Dios quiere hacer lo que lo haga yo no haga el trabajo en suyo de Dios yo voy adelante ¿por qué? porque David Amélez nunca se vio a sí mismo como un revolucionario que va a cambiar a Shaul él se vio a sí mismo como un continuador de Shaul ahora él se casó con la hija de Shaul ¿cómo se llamaba la hija de Shaul? Mijal se casó con Mijal o sea Shaul es el suegro de David muchas veces quien era el príncipe el continuador podía ser el príncipe que está casado con la hija o sea yo soy de la familia de Shaul soy continuador de Shaul yo no soy un revolucionario no soy un rebelde que está cambiando del gobierno yo soy la continuación de Shaul Shaul está cierto era un tzadik muy grande yo voy a recibir de él la monarquía el gobierno de Israel no quiero ser alguien que está cambiando Shaul ¿por qué? porque David Amélez tenía el nivel para comprender que el ideal no es ni Shaul ni David sino que los dos juntos quien sí comprendió esta situación fue el hijo de Shaul y Yonatan está escrito en Pirkei Avot ¿cuál es el amor que no depende de factores externos? el amor de David y Yonatan ¿por qué? más una vez porque era un amor no de competición ¿quién es mejor? es un amor de complementación de un complemento al otro uno viene a ayudar al otro no estamos comparando uno al otro ahora entonces a mí me parece que de la misma manera también es importantísimo también cuando se habla de la guerra feminista o machista o todo eso el comienzo de la discusión ya es una discusión errada equivocada errónea ¿quién? porque viene a traer una idea que estamos en competición entre los hombres y las mujeres la guerra de los sexos como dice Ken ¿quién está más adelante? ¿quién va a recibir más posiciones en el mundo? y perdimos el concepto que el hombre y la mujer juntos son una sola creación así el judaísmo lo ve el hombre y la mujer y así también Dios ve el hombre y la mujer y así también Dios crió el mundo también por eso está escrito que hay un midrash que dice que había una matronita una señora no judía que preguntó a un rabino arabia kiva me parece él lo preguntó decime si Dios crió el mundo en seis días desde aquel día que terminó la creación ¿qué hace todos los días? televisión computador ¿qué hace todos los días? me llamé ¿cómo dice? es boring ¿cómo se dice? se borre se queda borrido todos los días entonces dice no él que hace todos los días es hacer shidujim hacer conexiones hacer shidujim entre hombres y mujeres dijo la mujer es tan complejo hacer shidujim yo tengo siete pocos esclavos si quiero puedo hacer shidujim y en un minutito pego a todos los esclavos lo hago shidujim y todo funciona muy bien dijo intenta entonces ella intentó por la noche hizo cien casamientos de los esclavos que tenía la mujer y el día siguiente todos llegan con discusiones y ella me hizo así y ella me acabó y ella me herió y ella me habló mal y todo y ella dijo realmente es una tarea muy compleja poder hacer casamientos ¿por qué? porque casamientos más una vez en un casamiento cada uno tiene que poder ceder y comprender que él no es completo y que el otro lado solo puede ayudarlo a ser completo y que no hay una competición entre los dos entonces es lo que hay que aprender y así también el noaj en la parasha cuando Dios dividió el mundo en 70 pueblos después de la destrucción de la torre de Babel la intención en la raza también no creo que sean todos iguales todos hablan igual yo creo que sean diferentes cada uno puede traer la luz de Dios para el mundo de forma distinta pero que sean unidos en paz que vivan unidos las fronteras están abiertas no hay problema pero las características que sea la cultura la manera como ver el mundo como vivir cada pueblo tiene la capacidad de traer un foco diferente que los otros no pueden hacerlo por eso de la Hagá digo para ustedes también ¿cuánto tiempo están en Israel acá? un año un mes esto me parece mucho la explicación que la dignidad de la diferencia sobre como la diferencia entre las naciones y todo lo más es justamente una exposición por así decir de la dignidad de Dios de ver como Dios se revela en el mundo ¿qué? sí esa misma idea esa misma idea y así también como decimos acá en Israel hay como van a percibir hay no sé cuando yo vivía en Brasil había una división para nosotros como judíos había judíos y no judíos judíos vamos a la sinagoga no judíos no ven cada uno vamos había dos posiciones acá en Israel cuando se llega te puede quedar loco hay haridín y hay hasidín hay haridín lituánicos y hay haridín menos lituánicos y hay también datim leumim y hay sionistas así pero hay dos sionistas principales que cada uno tiene una hay mil tipos diferentes de judíos de costumbres acá en Israel también y en Jerusalén cada bairro que estás es otro tipo de cultura como si fuese otro país Teladí es todo igual un poco diferente pero acá en Jerusalén Kirat Moshe ok es más así Givachaur diferente vas para Baita Kerem es otro bairro cada lugar es diferente distinto ok y mi rabino siempre me dijo que esta vez es importante saber vivir en un local donde hay cuanto más como se dice eh 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 diferencia de gente con gente diferente como se llama no palabra si una palabra que diversificación que diversidad de gente porque porque la gente que vive acá en Israel en Yishuvim hay un Yishuv Haridi usted crece solo imaginando Haridi solo puede venir la luz de Dios frente al prisma Haridi si vas a crecer en una Moshav donde hay todo el mundo de Atileo Mik con Kipot Turgot todos ven el mismo prisma Jiloni también no religioso también cada uno tiene su prisma pero por ejemplo cuando se vive en una ciudad que es Manichur Saleh y acá me parece acá Kiraz Moshe es un lugar ideal por eso también que se puede ver todo tipo de gente hay Hasidim hay no religiosos hay más menos con Kipah sin Kipah Kipah grande Kipah pequeña con media sin media con sandalia sin sandalia como dice sandalia se dice no entonces hay con sandalia pero con media se dice como dice las medias que se ponen que hay con medias sin medias o sea hay que instalarle también grupos diferentes con la Kipah así o con la Kipah más así no sé cada uno tiene su Kipah el tamaño de la Kipah como se la puede pero es importante comprender todos los tipos de trabajo frente a Dios porque cada uno viene a traer su parte frente al trabajo frente a Dios una persona que quiere ser completa el trabajo para Dios nunca puede decir no en esta sociedad no tengo lo que aprender esa sociedad es negativa no hay nada aunque sean no religiosos también hay de allá mucho que aprender también hay que saber sacar de cada pueblo de cada sociedad lo que es bueno para el trabajo para con Dios tanto en términos del casal de la pareja como en términos de la sociedad también es muy importante acá en Israel para no entrar dentro de Mahlokot que en discusiones intrasociedad intrasociales como hay acá en Israel es importante también para la Geulá mirar a todos como un conjunto que están se completando uno al otro que no hay y así actuar también aprender de cada grupo lo que es bueno para ustedes como trabajo frente a Dios ya estamos adelante tiene más 5 o 10 minutos para recreo hasta la próxima clase gracias por ver el video gracias por ver el video